DJ Juan con The Beat Ya mismo estoy soltera y soltera estoy mejor No te enamores tú de mí Baby Que no quiero verte sufriendo No, no, no Yo me conozco, soy así Soy así Y no me gusta estar fingiendo No, no, no No hay otra explicación A toda esa confesión Si ahora mismo estoy soltera Y soltera estoy mejor Me gusta la libertad, no quiero saber nada De amor, Dios, compromiso Ni fecha especial, así estoy relajada Nadie reclama nada Y me voy todo lo fina y preparé a gozar Era niña buena y conmigo jugaron Ahora que me enamore lo está haciendo en vano Los errores del pasado a mí me marcaron Y las historias de amor pa' mí se cancelaron Era niña buena y conmigo jugaron Ahora que me enamore lo está haciendo en vano Los errores del pasado a mí me marcaron Y las historias de amor pa' mí se cancelaron Ya me han contado mis amigas Que preguntas por mí Que me has mandado hasta razones Y que gustas de mí No le encuentro explicación A toda esa confesión Si ahora mismo estoy soltera Soltera y soltera estoy mejor Aprendí que se enamora siempre es el que pierde Le pido a Dios que tú cuentes con suerte De encontrar a alguien que te ama y que también te acepte No siento mi baby no poder corresponderte No, 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 no No poder corresponderte No, 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 no No poder corresponderte Ya me han contado mis amigas que preguntas por mí Que me has mandado hasta razones Y que gustas de mí No le encuentro explicación A toda esa confesión Si ahora mismo estoy soltera Y soltera estoy mejor Liz Navarro, Taberjol Producción Soltera estoy mejor Y Ana Sofía y Camila Dávila Soltera estoy mejor Valentina Corrales DigiJuanca el que produce DigiJuanca el que produce DigiJuanca el que te pido DigiJuanca el que produce